bienvenidos a nuestra casa oye una dos y tres bienvenidos a nuestra casa como estáis nosotros estamos bien bueno regular veis que llevamos nuestras camisetas de evangelion y vamos a ver el final de evangelion pero se nos ha ido internet bien no no bien no es guay entonces estábamos grabando un vídeo de reacción del final de evangelion pero no va a poder ser ahora así que es lo que hay así que os he preguntado en instagram y en twitter así muy rápido si tienes una pregunta para que la responda y aquí vamos a responder las preguntas por favor mike cam 96 es el oso más grande que he visto esta supe me gustaría saber si es común que personas de otros países vivan en japón y como es visto eso por parte de sus habitantes es una pregunta muy interesante en tokio hay más extranjeros que en otras partes vale vamos a empezar por ahí pero una cosa que ocurre es que los japoneses piensan en general recordar eso en general tienen la idea es una idea muy pluralizada que hay muchos extranjeros en japón porque ellos piensan que los turistas viven aquí si hay no son extranjeros en japón no realmente sólo hay un 1 como a cuánto era 1,1 1,8 por ciento de extranjeros residiendo en japón 1,8 y de esos extranjeros pensar que la mayoría son coreanos y chinos y asiáticos en general verdad entonces personas que no son asiáticas como nosotras hay muy pocas que realmente vivan aquí entonces lo que ocurre es que algunos japoneses piensan que claro las personas extranjeras no hablan japonés pero lo que es lo que ocurre en realidad es que los turistas no hablan japonés entonces los extranjeros están bien vistos o mal vistos depende depende de con quién te topes es como en nuestros países no en españa hay españoles que son racistas o que discriminan y no les gusta a los extranjeros y en españa hay españoles pues que piensan que los extranjeros vienen a trabajar y ya está o sea eso depende de con quién te topes vale en general con los extranjeros con los que son más racistas los japoneses son en general o sea no todos los japoneses de recordar pero con los que hay más odio son con los chinos que tienen muchísimo estereotípicos de los estereotípicos tienen muchos estereotipos con los chinos como en plan que son muy ruidosos o que son guarros vale estereotipos que dicen ellos que no significa se ha inventado y yo tengo amigos chinos que son un amor de gente debes sea 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 y te dice dime y cuál es tu videojuego me gustan mucho queréis entrar en esto ahora queréis entrar en esta conversación a videojuegos favoritos me gustan los personas me gustan muchísimo me gustan mucho los juegos de atlus vale persona digital level saga me gusta mucho también el día de la saga el 1 y el 2 son los que me gustan realmente son me encantan he muerto 8.000 que también de veces en el juego o sea es morir y frustración pero está muy guay deberéis jugar y que más me gusta los celda me gustan los de 2.34 me gusta lo que hay en off time y el mayor as más que son mis favoritos y es que hay mucha gente que me gusta supongo que con el remake cambio ya hay más gente que le gustaba porque era menos difícil pero a mí me gusta el original los pokemon también me gustan y los atelier me encantan los atelier me gusta mucho crear cosas en el atelier lo que no me gusta es cuando la chica del atelier se queja de que tiene que hacer cosas y que no quiere hacer más crear es porque tienes personalidad no quiero que tenga sentimientos creo que estés todo ahí todo el día haciendo armaduras y cosas pero son personas y tienen sentimientos que es rajoy ahora no no es el sentimiento tiene personas sí sí inhalar exhalar dice dime yo sos de los baños cortos o de entrar y quedarte 6 horas en el baño soy de entrar y quedarme en la eternidad básicamente porque en japón tenemos la tradición de darte un baño cada día mi bañera habla incluso vale yo vivo en una casa caca de vaca pero mi bañera es guay mi bañera habla y cuando se llena entera canto una canción ya estoy lista ven a bañarte algo así vale canto una canción vale y la gracia es que yo tengo incluso un aparato que tiene altavoces y puedes meter el móvil para poder ver youtube en el baño y luego tengo un plástico especial que es como una foto de doctora para poder estar en el facebook en el baño o sea me pasa la vida en la bañera vale eso es algo que cuando vivía en españa no podía hacer porque en españa el agua es más cara vale mira aquí bañándome todos los días con la bañera a tope pago unos 1500 yenes que son 14 euros al mes una cosa así vale y en españa ya sabéis los que vivís en españa que es totalmente diferente en españa si estaba mucho lado de la bañera mi madre gritaba que no eres una sirena niña salte ya de la bañera y esto estoy gritando yo con la ventana abierta que lo que dice va a decir que que nadie se me está contando la friki esta española si acaba de pasar la bicicleta me ha mirado cara de ser extraña pero nos continúa albus percival wolfrick brian dumbledore nene porque no te pones pepe o algo así pero que no queda más largo dice dime yo cuáles son los pokemon favoritos de tu y tu esposo de tu y tu esposo mi pokemon favorito de siempre había sido ivy hasta que jugaba el nuevo juego de pokemon que ocurrió que capturé a un ghastly y me engañé mucho con mi ghastly lo funcioné a hunter lo funcioné a gengar es el gengar más hermoso que existe en el universo se llama sugar bomb y yo estoy enamorada de mi sugar bomb mi sugar bomb es el mejor pokemon que existe en el mundo siempre tengo un problema mi mi gengar es que está ahí para mí en el videojuego aguanta todo es el mejor porque un universo y sabes que ocurre lo que me agobia mucho es que el anteo de la poquete es por ahí cosas malvadas de gengar como que está en las sombras y hace daño a la gente y gengar es adorable no todos los gengar son iguales vale vale suger bomb suger bomb suger bomb gengar y tal vez me gustan silvia pero top es gengar y tú y yo no sé en x y y y y y y lugar que mucho con ma wild ¿Cómo se llamaba tu Mawairo? Es que ha venido por Wondertrade. Ah, es desde el cambio. Sí, entonces tiene su nombre japonés. ¿Cómo se llama en japonés? No sé. Mi Pokémon favorito es Mawairo. Yo me callo que a veces no me acuerdo cómo se llama Genga en japonés. ¿Se llama Ganga o algo así? Genga. Genga. Marco Cuarto dice, dime Yu, ¿por qué Shinji no se subió al ERA? ¿Por qué la gallina cruzó la carretera? Ahí lo tienes. Vale. Yellow Ranger dice, dime Yu, ¿has visto a Yakuza en las calles? Sí, porque vivo en un barrio chungo. He visto a Yakuza en las calles y a Yakuza en el onsen y a Yakuza. Mira, el otro día estábamos con André y yo que fuimos a comer sushi, ¿vale? Y estábamos los dos sentados comiendo sushi, que me abraza, ¿no? Bueno, en fin, somos unos somones aquí. Estábamos los dos sentados comiendo sushi y pasó un señor por a ver nuestra mesa con un montón de atuajes. Y así como demagrada, súper mal, así como grasiento, negro. Sí. Más pinta. Y dice, hello. Hello. No, no, no. Hello. Hello. Así. Y claro, yo miré como, ¿qué? Y dijo, hi. No, no, no. Hi. ¿Sí te dijo hi? No. Pues dijo, hello, es que no me acuerdo. Estás pensando en el cuervo. En el cuervo. El cuervo. El cuervo que dice hello. Sí. Os dejamos un nick en la descripción, ¿vale? Para que veáis el video del cuervo que dice hello. No, no. Dijo simplemente, hello. Claro, claro. Y como no contestaba, lo dijo otra vez. Y claro, como es un señor así, pues. Sí. Ah, hi. Bueno, sí. Yo estaba comiendo mi sushi y he dicho, mmm. Es que tenía la boca llena. Pero eso se sintió bien el señor y como mmm. 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 Se fue. Mmm. Y ya está. Los Yakuza, si no te metes en sus asuntos, es gente. Normal. Sí. Gente. No pasa nada. Vivian por aquí, solo vecinos, no pasa nada. Pensad que yo sola, yo vivía en Santa Coloma, Nenés. Yo vivía en Santa Coloma. Ya sé cómo lidiar con gente que tiene malas pintas. Eh, Scarlett83, dice, dime Yu. ¿Cuáles son tus lugares favoritos en Japón? El lugar favorito de Japón es Otombori. Número dos, lugar favorito de Japón. Siempre me ha gustado mucho Harajuku. Pero la verdad es que la última vez que fuimos estaba muy inteligente. Me ha gustado muchísimo, así que va a ser que ya no. Pero un sitio que me encanta es la Torre de Tokio. La Torre de Tokio me hace sentir como que estoy en un sueño. Y eso es porque desde pequeña siempre me ha gustado mucho Harajuku. Y en la obra de Harajuku, un símbolo constante es la Torre de Tokio. Entonces yo como he crecido siempre viendo la Torre de Tokio en X299 o en Shakura y tal. Yo es que siempre quería verlo. Así que cuando yo vi la Torre de Tokio, sentí muchísima ilusión. Y ahora para mí siempre es muy mágico. Si la veo, es que me gusta mucho. Riks331, ¿por qué decidiste ir a Japón? Puedes ver el vídeo de aquí, de por qué ibas en Japón. Pero... Y la siguiente. ¿Terminaste la universidad? ¡Chun chun chun! ¡Terminaste la universidad! Os voy a decir un spoiler. En Japón, si no tienes carrera universitaria, es muy difícil, casi imposible conseguir visado de trabajo. Para una persona hispana, necesitas un montón de estudios. Porque tienes que demostrar que eres mejor, bueno, que tienes más experiencia o que vales más que un japonés. Entonces, yo tengo una carrera, tengo un máster, tengo un certificado de profesor de español, tengo el Nokia 5, el 4 y el 3, ya no me voy a sacar el 2. O sea, yo tengo muchos estudios. Es por eso que puedo tener visado de trabajo. ¿Puedes venir con ciclo de formación profesional? No. Solo si tienes uno, japonés. Es que aquí la inmigración es muy difícil, nenes. Es muy difícil venir aquí. A no ser que te cases con un japonés o que tengas muy buen currículum académico, es muy difícil. Es Alek. ¿Quién es este Pokémon? Es Alek. Es Alek. Dice, ¿cuál es tu lugar favorito para comer en Japón? Bueno, lugar favorito para ir a comer, esto es muy cuto lo voy a decir, ¿vale? Pero me gusta el sushi rojo. Es que es un sushi muy barato y está bueno así que me gusta. Lo recomiendo, cada platillo de sushi vale 100 yen. Taiga Chibi dice, la pregunta más difícil, ¿Sakura o Sailor Moon? ¡Chan, chan, 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 Sailor Moon! Me gusta mucho Sakura, ¿vale? Me gusta mucho, desde muy pequeña. Pero es que Sailor Moon es Sailor Moon. Para mí Sailor Moon, es que mira, piensa que cuando yo veo dibujos animados de pequeña, no había heroínas con las que pudiera sentirme identificada, ¿no? Chicas. Y yo me acuerdo que me gustaba hacerla, que me gustaba Link, y yo soñaba que era Link. O yo soñaba que era Mario, y era algo que no funciona ahí, porque a mí en un mostacho no me queda muy bien. Pero, ¿sabes? No hacía la conexión. Y cuando salió Sailor Moon, era como, hola, son chicas como yo, y tienen superpoderes. Y, ¿sabes? Entonces, para mí, Sailor Moon es muy especial, pues fue la primera. Bueno, lindas, me están dando sueño ya. Porque estamos en el sofá, y está mi madre de aquí abrazada a mí. Es que me duele, me entra sueño. Así que vamos ya, ¿vale? No, vamos a dormir. ¿Vamos a dormir? ¿A hacer una siesta? No. Vale, vale, vale. ¡Vamos a hacer siesta! En fin, ya, vamos a cantar. ¿Vamos a cantar? Suscríbete, suscríbete, dale like y suscríbete. También puedes ver este vídeo de aquí. ¿Es esto? ¿No es aquí? No. Creo que es. Ya veremos a ver que tenía razón, ¿vale? Adiós, nenes. Adiós. Gracias por las preguntas. Sí, gracias por ver. He movido la cámara. Pues soy una friki. A ver, ya sabe para que me pregunta. Venga, hasta luego. Adiós. 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 Adiós.